Hoy romper el silencio entre los dos, hoy voy a confesarle que mi amor Ha sufrido en silencio por error, que estoy enamorado Siento escalofríos al mirarte amor, no es mía la culpa es de mi corazón No encuentro que me pasa, me has robado el sueño, el callarme cuesta caro y valor no tengo No encuentro las palabras, ni como lo intento, me siento como el tonto en este triste cuento Usted se sonríe al mirarme ahí, parece que ya sabe que esperando estoy Me cruza una mirada, me atrapa de nuevo, parece que también sufre por mi cruel silencio Le ganaré la guerra, este maldito miedo, voy a confesarle todo lo que siento Hoy romper el silencio entre los dos, hoy voy a confesarle que mi amor Ha sufrido en silencio por error, que estoy enamorado Hoy romper el silencio entre los dos, hoy voy a desafiar el corazón A Dios le pido un poco de valor, para poderle robar un beso y de paso el corazón Música Música Usted se sonríe al mirarme ahí Parece que ya sabe que esperando estoy, me cruza una mirada, me atrapa de nuevo Parece que también sufre por mi cruel silencio Le ganaré la guerra, este maldito miedo, voy a confesarle todo lo que siento Hoy romper el silencio entre los dos, hoy voy a confesarle que mi amor Ha sufrido el silencio por error, que estoy enamorado Hoy romper el silencio entre los dos, hoy voy a desafiar el corazón A Dios le pido un poco de dolor, para poderle robar un beso y de paso el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!